¡Hola a todos! Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un haul como de cosas random y también tiene harto que ver con papelería. Así que sé que les puede gustar y por eso se los quise grabar. Tengo varias cositas random, como les decía. Lo primero que les voy a mostrar es, de hace mucho tiempo me llegó, son unas cositas que pedí, bueno, esto lo pedí para mi iPhone 4, ahora tengo el iPhone 6. Por lo tanto, lo pedí justo cuando estaba cambiando celular. Por lo tanto, ya no me va a servir. De todas formas, se los voy a mostrar. Es un diseño que creé yo en la página SnapMail y en realidad era precioso, me encantaba. Tiene los colores que a mí me gustan, que es como beige, así blanquito, con verde menta. Y acá tiene unas manos de Mickey. No sé si se notan, pero formando un corazón. Y la había diseñado yo para mi celular y todo, pero justo lo cambié. Así que no sé qué voy a hacer con ella, pero me parece preciosa. Y lo otro que me llegó de ahí, que es con el mismo fondo, es un reloj, que este obviamente sí lo puedo utilizar. Lo voy a sacar de acá, está completamente nuevo. Y también lo diseñé yo, elegí un reloj blanco con el fondo verde menta con blanco. Así con ese diseño como un zig zag, que a mí me encanta. Así que eso es lo primero que les quería mostrar. Y esto me llegó hace tiempo, pero no había tenido la oportunidad de mostrárselo. Tengo todo aquí atrás como pudieron ver, así que voy a ir sacando de a poco las cositas. Luego compré por internet un par de stickers. Y la verdad es que yo pensé que había comprado como... jamás pensé que era como un pack, la verdad. Entonces compré este pack de stickers. Que ya aquí les saqué algunos las cositas. Son así, como súper random. Hay unos que me gustan y otros obviamente que no mucho. Pero el dinero que pagué yo había comprado un sticker. Entonces creo que jamás vi que era un pack. Pero si encuentro el link, obviamente se los voy a dejar en la caja de descripción porque está bastante bueno. Como para las niñas que utilizan planner o les gusta decorar su agenda. Está como súper bueno el pack. Así que se los voy a mostrar cuando les haga como un zoom. Pero sí, estos son los stickers que compré ahora último. También compré otro que era este. Que es un set de stickers, pero tiene puro maquillaje. La idea de esto es como marcar los días que tenga que hacer como cosas relacionadas con el maquillaje. O grabar o algo así. Pero lo gracioso de esto es que nada dice la marca del maquillaje. Por ejemplo, en vez de MAC dice WAC. O cosas así. En vez de NARS dice MARS. Entonces es como el maquillaje original pero con otros nombres. Y lo encuentro súper lindo y también era como súper económico. Creo que costaba como un dólar y algo. Luego también por internet compré hace mucho tiempo estas mismas, pero ahora lo encontré como en colores pasteles. Antes venían, son así, son como unas huinchitas de tape. Antes venían en colores como rojo, azul, no sé qué. Así como súper duros. Colores azul. Y ahora lo encontré el mismo pero como en tonos pasteles. Entonces trae rosaditos, lilas, celestitos. Es súper lindo. Y esto viene por tiritas. Así que también sirve para decorar el planner o cualquier cosa en realidad que quieran decorar. Y esto también está súper económico. Voy a de verdad a buscar los links donde los compré porque me parece mucho que fue en Aliexpress. Entonces no estoy 100% segura, pero se los voy a buscar y se los voy a dejar acá abajo en la cajita. Luego compré dos cositas en todo moda. Que esto no recuerdo el precio, pero son bombillas. Y me gustó porque venían bombillas de todos los colores. La idea de esto es como ir utilizando por cada ocasión. De repente uno quiere comprar para navidad, pero tiene que comprar como el de 50 bombillas de navidad. Entonces la idea no era esa. Acá tengo como para toda ocasión. Si quiero para navidad, para verano, para no sé. Cosas, eventualidades. De hecho hay hasta una naranja que es como para Halloween. Según yo lo veo así, entonces por eso lo compré. Y me gustó harto. Esto lo compré en todo moda y me parece que costó como 9.90. Luego en todo moda también compré esta libreta que me parece preciosa. Ya la han visto en otros videos creo. No estoy segura, pero en mi vlog de hecho debe haber salido en algún momento. Esta carpeta, o sea, esta libreta la compré. Dice Sweet Love, así como Dulce Amor. Mi diario. Y tiene muchos helados. Y me gustan los colores en realidad porque tiene así como blanco, verdamente rosado. Que son los colores que de verdad a mí me llaman la atención y me gustan. Y yo lo tengo en realidad como para anotar las cosas de YouTube. Así que las como si llaman, no sé, algún tipo de colaboración que haga. A lo mejor videos que tengo pendientes y así. Así que para eso lo estoy utilizando. Me gusta harto y esta me salió como 2.990 o 3.990. Bueno, estoy muy segura. También en todo moda. Hace muy poco, como hace dos días, me llegaron dos cositas que había comprado en una página china. Que era para irme de viaje. Esto en realidad no era para irme de viaje. Sino que lo que sigue era para el viaje, pero no funcionó. Me compré tres hojitas de estas etiquetas que son para escribir como con tiza. Entonces me compré estas cuadradas. Están todas arrugadas porque llegaron así. Luego unas voladas. Y unas que son como, no sé qué forma de etiqueta. Pero la cosa es que los quiero como para decorar frascos en realidad. Para escribirle frascos. Así que no importa en realidad que venga como un poquito arrugado o algo así. Porque igual sirve. Y como se tienen que pegar, no hace falta. Pero sí, esto también era súper económico. Creo que eran como las 3 por un dólar. O algo así. Está sellado todavía. Esto lo compré para los viajes. Y en realidad lo había comprado para irme a Nueva York. Pero llegó mucho después. Típico de las páginas chinas. Compré este organizador. Que en realidad se cuelga como en las puertas de los hoteles. Para eso lo quería yo. Qué olor raro. Como nuevo, no sé, raro. La cosa es que se cuelga en la puerta de los hoteles. Y en la puerta del baño. Puede ser de tu pieza. Y acá puedes tener todo organizado. Entonces sirve para viajar. Por ejemplo acá. Tienes para poner todas tus cosas personales. Entonces lo envuelves. Sirve para viajar. Y además te sirve como organizador para el hotel. Entonces lo encontraba súper práctico. Pero supongo que ya tendré que viajar de nuevo. Así que me imagino que por viajes cortos o largos. De hecho cuando voy al campo. También me puede servir y todo. Así que no importa que haya llegado atrasado. Igual me gusta. Y encuentro que es una buena inversión. Esto igual era súper económico. Creo que me salió como 4 dólares o algo así. 4 dólares en Chile. 7, 14, 21, 28. 2,800 pesos. Igual es súper económico. Estoy tomando cosas demasiado random. Pero también me compré estos lápices. Que me pasó una talla con estos lápices. Porque yo los busqué por cielo, mar y tierra. Con el nombre estileto. Y estuve todo un día buscándolo con un amigo. Por el centro de concepción. Y resulta que nunca los encontré. Porque nunca existieron. Entonces la marca era Estabilo. Y yo estileto, estileto. Porque según yo esa era la marca. Pero la cosa es que lo encontré. Esto trae... 19. No sé si trae 19 lápices. O se me perdió uno. No estoy segura. Pero la cosa es que trae todos estos colores. Y esto es lo que utilizo como para escribir en el planner. O alguna agenda. Queda mucho más bonito escribir con colores. Se imaginarán que estos dos son mis colores favoritos. Como que de repente utilizo morado igual. Como que estos tres colores son los que más utilizo. Pero en realidad todos me gustan. Estos también sirven. Yo me lo había comprado primero para pintar mandalas. Pero en realidad como que no lo estoy utilizando tanto para eso. Y estoy utilizándolo más como para... Esta agendita no la compré. Pero me la regalaron. Y la encuentro súper linda. Y además que en la tienda de Instagram es súper económica. Así que también les quería dar el dato. Esta agendita yo la estoy utilizando para... Andar atrayendo en mi cartera como a diario. Así que me parece que tiene un precio como de los $9.90 o algo así. Todo va a ir especificado acá en la caja de información. Pero la encontré demasiado bella. Tiene como detalles dorados. Ahí tiene una torre Eiffel. Y es rosadita. O sea la que me mandaron a mí es rosada. Pero tiene mucho más colores. Pueden pasarla ahí a ver. Y me encantó. De verdad la encuentro súper útil. Luego tengo dos cositas de una tienda. Que no me recuerdo el nombre. Pero se los voy a dejar por acá. Me enviaron este pack de brocha. Que es dorado. No sé si se verá en la cámara. Pero creo que les voy a hacer como un zoom. Tiene unos detalles preciosos. Que yo en realidad la encargué. Más por el detalle del envase. Que por la brocha. Las brochas no son malas ni mucho menos. Son bastante buenas. Y este no me recuerdo el valor. Pero son súper suavecitas. Y trae obviamente de rostro y de ojos también. Así que también les voy a hacer un zoom. Para que la puedan ver. Por si andan en la busca de brochas. Si son de otro país. Etcétera. Aquí tienen la típica lengua de gato. Una para aplicar base. El cepillito para las cejas. Esta brochita para las cejas. Yo las utilizo harto. Siento que se me ensucian mucho con la pomada de Elf. Entonces las voy cambiando continuamente. Y las voy lavando. Entonces me conviene harto que traiga una nueva brocha para las cejas. Y es así. Es precioso. Es chirito sí. Eso sí. Bastante pequeño. Y lo otro que encargué fueron estos acrílicos. Muchas, 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 muchas de ustedes me preguntan que. ¿De dónde son los acrílicos? ¿De dónde son las brochas? Todo lo que sale al fondo de mis videos. Y yo por lo general encargo así. Son estas gavetitas que tienen tres. Yo tengo otra aquí al lado. Tengo estas gavetitas que tienen tres. Y además tienen acá arriba para organizar maquillaje como el labial. O todo ese tipo de cosas. Este no me recuerdo si es el valor. Pero obviamente también va a estar abajo. Lo encuentro súper buena. Es un acrílico muy duro. Muy duro. Así que súper resistente. No les podría decir como precio calidad. Si es que es bueno o no. Pero la calidad es maravillosa. El precio no me lo recuerdo. Así que no podría compararlo. Pero voy a tener que buscarlo para poder enseñarles el precio. Y ahora me voy a ir de lleno con guachitape. Es algo que ha estado como muy de moda en este momento. Como en hartos países. Y acá en Chile no ha sido de excepción. Como que mucha gente anda con la onda del planner. Con la onda de los guachis. Así que para decorar esto va a ser un buen dato. Encargué un kit. Me parece que también por Aliexpress. Que me costó, si no me equivoco, 30 dólares con envío gratis. Así que 30 dólares y creo que venían 30 también guachis. Se los voy a ir mostrando de a poco. Acá traje un parcito. Pero los tengo acá atrás. Traje un par como para darle la referencia. Vienen random. Colores muy random. A mí me tocó lila. Tengo acá uno verde menta con flores. Negro. De pajaritos. Viene acá uno de navidad. Entonces tienes como para todas las ocasiones del año. Con 30 guachis. Alguien que estoy pensando. Es como bastante. Así que yo lo agregué solamente a mi colección. Creo que no tengo 30 en este momento. Porque regalé algunos. Así que probablemente en el video no salgan 30. No son muchos menos. Deben haber 20 y tanto. Así que regalé algunos. Y eso. Me quedé con estos. Y con los que están acá atrás. Y encargué también otro pack. Que se los voy a mostrar ahora. Que es este. Que es precioso. De verdad. Este es amado. Amado. Me encantan todos sus diseños. Me encanta todo. Este no me acuerdo cuánto me costó. Pero vienen 6 guachis blancos. Que tienen detalles en dorados. Este tiene líneas diagonales. Este trae corazones. Este que es mi diseño pero favorito. Ever. Este que tiene como una flechita. Puntitos. Y unos como. ¿Cómo se llaman? Como diamantes. Los encuentro precioso. Nada más lindo. Y también les voy a dejar el enlace abajo. Si los encuentro. Espero que estén disponibles todavía. Por si alguien los quiere comprar. Y se demoraron. Eso sí. Harto. Se demoraron como un mes y medio en llegar. Esa es la verdad de las cosas. Yo lo encargué en vacaciones. Y ya me llegaron hace mucho tiempo. Pero me lo encargué en vacaciones de verano. Me acuerdo. Estaba de vacaciones y todo en el campo. Y se pedió allá. Y. Sí. Me llegó como en un mes y medio. También. Acá en Concepción. Encontré como una tienda. De. Confites. Donde vendían. Guachi. Y compré dos. Los que más me gustaron. Esto no me acuerdo cuánto estaban. Pero como a 500 pesos creo. Y. Me gustaron harto. Es este. Que es como. Rosadito con flores. Estos sí son scotch. Sí. Son más plástico que el otro. Este rosadito con flores. Y este otro es rosado. Pero trae unos moñitos rosados también. Los encontré demasiado lindos los dos. Así que me traje. Los dos. Y creo que ahí compré otra cosa. Pero no recuerdo que era. Y por último. Me pedí. Esta cinta. Me parece mucho que esta cinta. La pedí en Banggood.com. No estoy segura. Voy a revisar mi lista de compras. Pero. Me parece que es de ahí. Es un scotch morado. Como pueden ver. Pero es puro glitter. Y yo lo pedí en este color. Porque se veía un poco más fucsia. Pero es morado. Tampoco me incomoda tanto que sea morado. En realidad. También debe haber sido bastante económico. Porque yo a las cosas de papelería. Como que no suelo gastar tanto dinero. A no ser que fuera ese. Set de 30. Washi tape. Que igual eran harto. Pero era como para comprar de una. Y que viniera entrando. Entonces sí no me preocupaba. Como de comprar aquí. Y de comprar allá. Entonces así venían todos juntos. La cosa es que este lo compré. Para ver qué tal la calidad era. Para pedirme el resto. Porque hay dorados. Plateados verdes. Azul. Rojo. De todos colores. Entonces quería ver la calidad. Es buena. Pero tampoco me mata. Porque. Como que siento que no pega. Tan bien. Entonces. Pero bueno. Es un poco incómodo. Andar trayendo en realidad. Porque es más grande. Que todos los otros. Washi. Entonces. Como que tiene que tener. Cajita especial y todo. Pero vienen estas cajitas plásticas. Así que. Lo mantengo acá adentro. Para que no se ande arruinando. Así que esas son un par de cosas. De las que yo he comprado. En este último tiempo. Porque en verdad. No les había juntado. Como las cositas random. Siempre ando comprando. Como cositas de papelería. Libretitas. Y esas cosas. Porque me gustan. Entonces. Como se las quería mostrar. Aproveché de hacer un haul. Específicamente para eso. Voy a tratar de buscarle. Todos los links. Se los voy a dejar acá abajo. Porque yo sé que a ustedes les gusta. Que les dé obviamente. Los datos y todo. Porque de repente. Subo cositas a Instagram. Y siempre me preguntan. Cati donde es esto. Cati donde es esto. Entonces. Como no les puedo ir dejando los links. Allá. Quise hacer un video específico. Y lo voy a seguir haciendo. Si a ustedes les gusta. Obviamente. Déjenme la manito arriba. Para saber. Si les gusta este tipo de video. Y obviamente en los comentarios. Si quieren que yo les siga guardando. Las cositas que he comprado. Y haga otro haul. Para poder mostrársela. Así que. Les mando un beso gigante. Muchas gracias por siempre. 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 Todo su apoyo. Y nos vemos aquí. En el próximo video. Chau.